Música Chivas, 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 Chivas! ¡Chivas! 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 A ver si ponen huevos que Chivas es más grande ¡Jugadores! ¡La puta de su madre! ¡A ver si ponen huevos! ¡Que chivas el mañaje! ¡Jugadores! ¡La puta de su madre! ¡A ver si ponen huevos! ¡Que chivas el mañaje! ¡Oh, que se vayan todos! ¡Que no puede ni uno solo! ¡Oh, que se vayan todos! ¡Que no puede ni uno solo! ¡Oh, que se vayan todos! ¡Oh, que se vayan todos! ¡Que no puede ni uno solo! ¡A ver si ponen huevos! ¡Que no puede ni uno solo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!